Bienvenidos Iniciamos Vamos a bailar, vamos a gozar Unos mercanteros, ven a motivar Habla a la macatea, ven a gritar Hue, 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 hue Pon la mano arriba, todos mis canales Pon la mano arriba, todos mis canales Manos arriba, mandas bailando Unos mercanteros, vienes motivando La jera de hueva, vamos arrasando Motívate, motívate, motívate Viene, viene, viene Sale cumbia, cumbia, cumbia Viene que el sabor, viene que el sabor Ahora, dale Mira que hoy iniciamos Cumbia, cumbia, cumbia No hay, no hay, la mala, el chocan En las, los nueve, ni nada El chimoneo, los dos, plantada Dos cantaditos, ven a dieciocho Rodrigo, S, M, Rafita Ahora, viene Vamos iniciando ya Mi compadre, papi chulo Y su amor hace sí Viene, viene Las pequeñas negras Pulos y penes del sabor Siempre mancaderos Sí, señor Toca de papá Toca de papá Viene, viene Pum, 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 pum Llega mi niño Bien, guaposo, bracito Toda la banda mancaderas Viene, pa' bracito Soy, pa' bracito Ahora Todos los chocos traviesos Siempre siguiendo la guaya Pon la banda arriba Chocos traviesos Pon la banda arriba Chocos traviesos Viene, pa' bracito Toda la banda Abrigo de los barrios Viene, viene Toda la quina Pa' bracito El pomo Guantón Puro pa' bracito Sí, señor Viene, viene Sale Cumbia, 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 cumbia ¡Gol! Eso es La Mirabina ¡Ahí, papá! ¡Vamos a los chocitos! ¡Vamos a los chocitos! Pequeñas sonrineras El asam La geni La divis La tijas Mxc Viene, portazán Vivos Plus Viene, picachón Valditas de la Oce Piña Lumi, portaz menos Lumi, portaz menos ¡Yeah! ¡El pavo, no tocas! ¡Todos los barrores! ¡Todos los barrores! Viene para todas Y todo el mojón Viene, pa' bracito Viene, po' bochito Viene, mi viejito ¡Sale! ¡Sale! ¡Cumbia! ¡Sale! ¡Cumbia! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Tocale bonito! ¡Arriba de camioncitos! ¡Pum, pum, pum! ¡Pincesita de la noche! ¡Pum, pum, pum! ¡Lama por semitas! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Viene, pa' la nadie! ¡La geni, posita! ¡Pumbia! ¡Dale! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Tócalo bonito! ¡La nena es gobernable! ¡Los chavacos locos! ¡Volcate! ¡Ete pache el púa! ¡Tiene pan al chuchón! ¡Babrito! ¡Cafiel! ¡Panzón! ¡Sale el patachín! ¡Siempre el marcapero! ¡Sí! ¡Señor! ¡Ajón! ¡Llega el sabor! ¡Llega el sabor! ¡Vale! ¡Mira qué bonito! ¡El Mundo Sonido TV! ¡Vale! ¡Llega nos acompaña! ¡Otra vez! ¡Y ahora sí! ¡Volva la macadera! Pon la mano arriba si eres macadero Pon la mano arriba si eres macadero Manos arriba, andas bailando Uno macadero, viene motivando La era de cueva Vamos a reaccionar, motívate, motívate Todos mis canales, todos mis canales Todos mis canales Vamos a bailar Vamos a gozar Puros vacateos Y en la mentira ¡Dale! Todos los niños Y los guinders El famoso cubo El guacho El famoso delfín Toda la vida contigo Siempre se a morir ¡Vale! El famoso frágil Ahora ya es de los inactivos ¡Vale! 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 ¡Cum, punga, punga, punga! ¡Cum, punga, punga! ¡Cum, punga, punga! ¡Hueva! ¡Órale! ¡Esta noche! ¡Porque venimos! ¡Puera su razón! ¡A bailar machinón! ¡Este es tu camioncito! Tiene pequeñas familieras, esposa, la geni, la banda, decente, unos caballeros, unos crecilos, Las mamis, las mamis, finas del futuro, tienen la nis, la piz, ya tienen pequeñas solideras, la pequeña yolita, ahora, puros centenares, puros centenares, del sa, sa, por la banda de Guamata, las calas, tienen el piso, el baño, mantera, el luján, el temo, el bebé, el cheroquín, el virus, el cocollón, el bebé, los papos de la roma, el bien, la tija sin amor, esposa, la sali, monguera, bien, ¡cumia, dale!